Si queréis apoyar de una forma económica a mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. A ver si me acuerdo de este arma. Y de mí que me he echado a ver. Todos son risas hasta que te das cuenta que era tan mudo que iría para el jamón. Debajo de la ventana estaba el guarro. Casi, verdes. Tiene que haberlo abierto a hostias. No he pensado, he dicho la obra a hostias, pero va a ser mejor. Tiene que haber droneado en todo caso. Me la he ido a Richard Aire. Sácate una peli. No. No, qué mierda, me he quedado. Eso es como... ¿Quién abrevió a Estados Unidos, no? Un tartamudo. Eh, eh. Uh, uh. Perdón. A ver, eh... Si no me hay ciervo, planto. Está el smoke dentro. Y el castle en verdes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con la super sortija, hace a dos ahí. Esta pistolilla podrían ponérsela a más gente, ¿no? Mola un montón la de Maverick. Yo mamaré... Ah, no. Ay, mute. Pero... ¿Tiráis peo o no? Eh, eh, oje, oje, oje. ¿Qué pasa? No, chica, bro. Se lo va a matar de pidecita. No sé, David. Le quitas el mute y se queja. Ya, eh. Es el que nunca se me doy por satisfecho. ¿Tienes uno arriba, creo? Sí, hay uno arriba en algún momento. Ya, no sé desde dónde. Solo está el Guamai en punto, eh. Ah, vale, desde aquí, aquí. ¡Me la pega! Pues ha matado... Solamente está Guamai. Y como ha matado el Kassel, ah, desde arriba. Ha entrado otro ahora, cocina. Todos los demás están arriba, entonces. Tío. Tío. Yo soy un Twitch. Es en serio esto, que no... No va a piquear ni uno. ¿Es el techo o qué? Es que Jogro está jugando este techo. Sí, sí, lo ha dicho, maestro. Hay uno en punto. Muerto el de punto. El Guamai, creo que era. Otro en cocina, a uno de vida, eh. El mute, eso que a mí me ha matado. Sí, sí, el mute, a uno de vida. En cocina. El Muguri arriba. Joder, mira, tío. Mira, 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 mira. No te creas que se le va a oír una mierda, eh. Luego hay un hueco abierto y se oye desde China, ¿sabes? No te creas que se le va a oír una mierda. No te creas que se le va a oír una mierda. Se acabó. Tengo toda la ventaja con el Rapid Inverse 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 Tengo pasillo verde yo, ¿vale? ¿Dónde está? Hay otra más, pero no le veo Esperad, esperad, no piquéis Es que lo tengo yo esto Con un ángulo que es imposible que me maten Hay uno aquí afuera, afuera del bridge Y yo trago conmigo por estatuas Igual va a estatuas, igual va a librería Ya no sé para qué lo dirán Sí, puerta de naranjas, ahí Vale Ventana de biombo Me estaba buscando Vale, voy a rotar Voy hacia la librería Nada de info, ¿no? Hay uno fuera del bridge Hay uno fuera del bridge, lo que sea Hostia, que me han cortado, tío Un trago, ¿no? ¿Puedes poner una aquí, Miguel? O ya no te quedan No te quedan, mira Vale, el otro lo he visto por ahí, por estatuas Sí, está ahí, donde has notado el otro Vale, tengo un ángulo Es un ángulo, vale Librería, librería Librería Quien ping uno, va para ciervo No, se queda jodiendo la puerta Es de la izquierda, ¿no? Ahora sí, pasillo Bueno El búnker Arreglaron los ángulos con la kiba Decían en las notas del parche Parece que no No, pero es que no sé qué ángulo se referían Con la kiba Un atlizante que haga coberturas Molaría, ¿eh? Que tiene un saco de arena Solo un dron, ¿lo de ahí arriba? Creo que entra por abajo de verdes Wow, con escudo y todo, tío Sí, ya están aquí en En verdes, librería Vale Me la pegan también Vale Vale, está muerto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos a abrirme por la zeta? ¿Te voy a abrirme por la zeta? Sí, te voy a abrirme por aquí Vamos a abrirme por aquí por aquí Ah, por aquí por el píxico No es peor Es la de eso, ahí es la de bridge Van y vira, van y vira la osa Aquí, aquí, entra estatuas Vale Severo, no? No, eso, archivos, no, está a la brecha Está ahí en la zona de azul, eh? Es que la osa no sé a dónde iba, iba como muy optimista, no? Ahí tiene desventaja, o sea que... Bueno, se ha llevado por ahí Sí, tiene toda la desventaja Falta el hatch I'm on my way Vale, le quemo la primera Ah, pero ahora no ha cargado, es que no han roto ni la cámara Puedo quemar con cámara ¿Va a tirar granada o qué es eso? Osa Vale, van a romper la cámara Están todos fuera de la brecha, rotando como por esa zona Igual van al techo, eh? Vienen PEMS, eso sí Sí, me piro, me piro, me piro The fuck De repente todos han venido Ram, no? Taron estatu, Sanchon ¿Estás? Bueno sí me Canada la derecha. Otro más, no he muerto yo a uno de vida. La llana. Derrota por blue. Va para encima de la hatch. Vamos a ponerlo por si alguno se electrificase al pasar. Está muy low, pero igual se come el Capcom, con suerte. Tiene dos ahí. Se tira hacia Bionbo. Estaba ahí a la derecha Elsa, en esa salita pequeña. Ahí, a la aljar derecha. Está arriba. La llana a uno de vida. No está aquí abajo. Con nosotros, en la puerta. Cuidado Elsa, cuidao. Buena ahí, buena ahí. Venga, te veo ahí que vas como un puto loco en lugar de esperar diez segunditos. No, yo creo que estaba en la habitación de la otra zona. ¿Puedo breachar? Sí, creo que no hace falta. Está un toque la ventana, Miguel. Vale. ¿Me dronea dentro o entramos del tiro? ¿Qué dices? Espera que breachen. Está aquí, está aquí en la ventana, eh. Está esperando el copa salir. Tiene Klein Morel, la que salga. Tío, que me lo puedo poner. Espérate. Rapper Inversos, es que no hace caso el chat. ¿Cuerto el Warden? Ahora sí quieres, sí. Vale, me cuelo por verde, si quieres. Pero no es lo mío. Vale. No, no, pero por el otro lado. ¿Dónde se supone que está? Hay un castle, no puedo. Está, está detrás de la ventana, pero que me lo drone por dentro. Voy. Y me muero por aquí y es tonto. No hay nadie en punto, eh. Se ha metido el castle a otro punto. Está muy tocado. No hay nadie en conexión. No hay nadie en la ventana. Hay una alarma cuando entres en un techo. Está aquí un castle. Debe de estar por Biombo. Está en Biombo, la puerta de Biombo. Puedo plantar, eh. Dale, dale. Te cubrimos, te cubrimos. Hay solis. Planta. Porque no puedo. Ah, porque no es esta la bomba. Soy gilipollas, tío. Ah, hostia, yo también. Qué caro. ¿Alguien? Solis muerta. Vale, están al fondo, ¿no? De A. Aguantan. Le abro esto y planto. Dale, dale. Si quieres, Nico, tú mira al otro lado. Mira, librería. Yo estoy muerto, eh. Richard, escucha el library. Leech, leech. Plantando. Aquí, está aquí en ping-1. Ping-1 por la espalda. Ha entrado la habitación. Voy, voy, voy. Bueno, Richard hace un poco lo que le da la gana. Richard, me estaba diciendo para tirar grenade, pero... Don't worry about grenade for the castle. ¿Puedo amar más este ángulo? Bueno, se puede hacer mejor. Hay una ventana de trofeo. Creo que tengo un RON aquí en verdes. En vivo abatido. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Muy bien. Sí, la llana. Lo tengo ya abajo, amigo. Hay alambres, de todas formas, pero... Creo. Es en la entrada, ¿no? Bajo y lo miras, eh. Sí, sí. En vivo abatido. Muy bien, muy bien. Miró camps. Ah, bueno. Si entremos para verdes. No hay nadie por verdes arriba. Y me mata. Donde yo digo... Archivos. No, que están todos los archivos. Mirame... Mira bien camps. Podemos liquidar esto aquí. Librería, la llana. Pin 4, 1. Pin 4. Muerto. Y el último... Estatuas. Llego a pegarle, ese de cuadro. Estoy con color. ¿Qué? ¿Dónde me ha pegado? Justo también estoy en la pared y te ha visto. Tengo que estar ahí jolando, eh. Me he escondido. Está aquí enviando. Vale. ¡Tale, Kyo! Muchas gracias por la sub. Hostia, vaya remontada, eh. Me cago en 10. Facilito. 0-2. Hemos metido... Unas cuantas rondas seguidas. 0-0-3. Cinco rondas seguidas.